El presidente de la agremiación de comerciantes, Emiliano Muñoz, se pronunció con respeto al comunicado de tuit emitido por el presidente de la República, Gustavo Petro, declarando que si se llegase a dar, sería algo espectacular para el comercio de la ciudad. Espectacular para el comercio, pero viene algo que miraríamos quién sería el encargado de manejar este tema de eso cuando se lo entreguen, a quién se lo entregarían, para que pueda tener unos buenos resultados y un buen manejo de lo mismo. Expresó también que fuese aclarado bajo qué modalidad sería entregado el inmueble y a quiénes se les entregaría. Bajo qué modalidad lo van a entregar y a quién lo van a entregar que pueda funcionar, porque es que tenemos entendido que cuando lo entregan algo a lo público, pues hay veces esas cosas no funcionan. En la ciudad ya lo tenemos por experiencia que lo que le entregan al municipio no funciona. Entonces, de verdad que ahora va a llegar una nueva administración el próximo año, puede que esto funcione, pero esto bien recibido y ojalá, como te digo, que esto le llegue a quien le debe llegar, que fueron los que más se afectaron en el año 2017 con el paro cívico, como te digo, que ojalá esas personas recibieran ese beneficio importantísimo. Gracias. 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 Gracias.